Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración That U.S. Juan 13, Juan 13, versículo 20 El que me recibe a mí, recibe al que me envió Y el que recibe al que me envió, me recibe a mí ¿De qué se trata? Vamos a mi Biblia, como siempre, desbaratada, descajada, se cae a pedazos Pero es mi Biblia, al fin, ¿ok? Vamos a leer el pasaje de mi Biblia Juan capítulo 13, versículo 20 De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿ok? Está clarísimo, está clarísimo el versículo ¿Por qué Jesús habla de esta dualidad? ¿No? A sus discípulos Precisamente les estaba hablando a sus discípulos Y quizás a alguna gente que se había acercado ¿Por qué habla de esta dualidad? ¿Por qué se disocia? ¿Por qué nos empieza a presentar ya lo que vendría a ser más adelante la Trinidad? Tres personas en una ¿Por qué Jesús se esfuerza y se esmera en dar cuenta De que visualmente cuando lo vemos a Él Estamos viendo al Padre Y cuando nos dirigimos al Padre Nos estamos dirigiendo también a Él ¿Por qué presentarse como dos personas en una? ¿Por qué exigir si se quiere, demandar si se quiere A terceras personas Diciéndoles Si me recibes a mí Estás recibiendo a mi Padre Y si recibes a mi Padre Me estás recibiendo a mí ¿Por qué esta obsesión de Jesús Durante todo su ministerio Que duró solamente tres años De siempre dar cuenta Del sujeto que lo envió ¿Y quién lo envió? ¿Quién es este sujeto que lo envió? El creador de todo El mundo El creador de ese cielo precioso de South Beach Dios, su Padre ¿Por qué Dios tendría que generar un hijo? Que lo relata en tantas parábolas La parábola del sembrador La parábola del hijo perdido Del hijo pródigo La parábola del arrendador En tantas parábolas está expuesto el hijo ¿No? Quizás Jesús Su Padre Dios Dios, Dios mismo Ya no encontró otra forma de mostrarnos Cómo conducirnos entre nosotros Y tuvo que crear la forma De un hijo Dando cuenta de su propia familia Ya que nosotros provenimos de una familia Por lo menos de las De dos sujetos que se han juntado Un varón y una mujer No necesariamente una familia Queda claro Lo entiendo Sé que algunos estarán reclamando por ahí Fue su voluntad Es una voluntad totalmente arbitraria ¿Ok? Soberana Dios es omnipotente y omnipresente Él toma sus propias decisiones Y así lo quiso hacer ¿Ok? Así quiso presentarse Como El padre Que tiene un hijo Y que es el hijo El que finalmente presenta el Evangelio El mensaje Del reino de Dios Cuando Siempre hay que El cristiano siempre tiene que Conocer estas definiciones ¿Ok? De qué se trata el reino de Dios Cuál es el mensaje de Cristo Para qué vino Cristo Cuál fue su misión Son temas muy importantes Para que uno no pierda El centro La visión Cristo Céntrica ¿No? Que nos ataña a todos los que Seguimos a Cristo Y creemos en su mensaje De modo que Aquí Cristo es enfático Al señalar Que el que recibe a su padre Lo recibe a él Y el que recibe a él Recibe al que lo envió Cuando dice envió Quiere decir que Yo soy o un embajador O yo me presento Desempeñando una misión ¿Cuál era esa misión? La misión de presentar El reino De Dios Esto se traduce en la oración En la oración Cuando oramos A Dios Siempre le recordamos Al Señor Que lo haga En el nombre De su hijo Jesucristo Cuando se lo recordamos El Señor Toma la decisión De cuándo Será oportuno Facilitarnos Esa bendición O inmediatamente O en su momento O nunca Nunca Porque de repente No es algo Que nos convenga Ok Pero esa es Harina de otra costal Entonces en esta dualidad En esta disociación De padre Hijo Hijo Padre Dios de alguna manera Al diversificarse Y al expanderse Y al multiplicarse Lo que nos está mostrando Es el gran amor Que nos tiene Un amor Que se manifiesta A través de la expresión De un padre Y de un hijo Y viceversa Donde existe Una reciprocidad Ok Y donde nosotros Nos aproximamos El padre Y al hijo En términos De una familia En algún momento El mismo Cristo Dice ser Nuestro amigo Muchos amigos nuestros Terminan siendo Parte de nuestra Familia Juan Capítulo 15 Versículos 13 14 y 15 Revísenlo De modo que Esta es una De las razones Existen otras razones Y los teólogos Lo pueden exponer De una manera Mucho mejor Enfática Que yo Respecto En gente Que tiene De repente Más conocimientos Pero Lo que yo Más o menos He transmitido De alguna manera Va a facilitar El entendimiento Que ustedes tienen De la dualidad De Cristo Padre Padre Cristo Yo soy Miguel Para oración Da Yues Bendiciones Chao chao Ya regreso Con otro video Adiós Adiós Gracias.